¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo vlog. Gracias por acompañarme en este estresante escenario aquí desde Los Cabos, Baja California Sur, aquí en México, donde los invito a que se den una vueltecita y no nada más envidien en este momento, sino también lo vivan muchachos. Es padrísimo. Pero no confíen en mi palabra, más bien vean estas imágenes que hemos preparado para ustedes en este nuevo vlog de la familia Aguilar. ¡Vámonos! El mejor, de los mejores hostales que he llegado es una cadena de estos, en toda mi vida. El Outburst en Soleil. Este es Tony, el cuarto del comité de bienvenida. ¡Toni! ¡Está buenísimo Tony! ¡Toni está muy padre, me cayó muy bien! ¡Gracias! Es un pequeño lujo, pero creo que lo valemos. ¡Increíble! Y la cacuada. ¿Estás riada? Lívia. Calientita. ¿Por qué puedo vivir aquí? ¿Te quieres que duerme aquí? ¿Tú me quieres? ¿Papá, tienes que comprar una casa aquí? Sí, pero después se vivientaba. Estas casas valen dinero de verdad, no de turista mundial. Entonces, ¿si quiere la casa? Pues yo también. Sí, sí. ¿Papá sí le alcanza? ¿Cómo? Es muy padre. Mi papá compra cosas padrísimas. ¿Tiene una sucia? Sí, que para mí son gratis. ¿Ya sea por aquí? Padrísimo. ¿Papá? 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 Tiene igual el acceso a la terraza, ahorita y como ya está ahora de la portación celular. ¡Gracias! 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 Como que estas señas no están hechas para que la lleve... o sea... hielo de coco ¡Gracias! 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 Soy aficionado a las michelas Dejen un comentario con su receta ¡Vamos! ¡Empezamos! Agarran un vaso, preferiblemente alto para que se vea más bonito Agarran un limón, lo parten y lo partimos así ¿Ok? Y lo repartimos así Después, ¿qué sigue? Agarras la sal que normalmente está en un vasito pero aquí cupo, cabe el vaso perfecto y lo escarchas y pum, queda escarchado tu vaso ¿qué sigue? pues, igual que con el whisky que me enseñó un tío mío pones, antes de nada antes de nada pones los hielos ¿por qué? porque después de los hielos sigue todo lo demás y se lo tienes que repartir todo lo que le pongas parejo entre o sea, con todos los hielos, ¿me entiendes? ¿se entendió? ok así que ponemos hielos y ya, después sigue, yo le pongo poquita sal adentro ahí poquita sal ok ya está la sal, ahora sigue el limón por ahí tengo el limón exprimido ya, pero pues así lo hago así y listo ya está el limón ahora sigue las salsitas salsa inglesa where's your searcher? agarras la salsa inglesa esta no era como la otra pero está bien, está bien está bien, no pasa nada agarras la salsa maggi uy, qué miedo hay muchísima esto no se hace pero normalmente viene en un bracito salsa maggi y le pones poquita salsa maggi ahora lo revuelve un poquito y fíjense como todo lo que le he estado poniendo va sobre los hielos ok ahora tengo la siguiente parte es un clamato no le pongan kermato y esto no es comercial y nos deberían de pagar pero el kermato es como la versión chafa del clamato perdónenme me critiquenme si quieran pero no me gusta le ponen clamato y repito sobre los hielos sobre los hielos sobre los hielos y listo esa fue la parte del clamato ahora lo que sigue es la mejor parte yo y no es chiste sinceramente este hasta que cumplí 18 años yo no sé que no la había probado si la había probado por supuesto pero así en comidas así no tomaba cerveza con alcohol corona suena muy buena la corona cero este que es la mejor que probado sabe sabe como una cerveza light y ya sin alcohol así que para las embarazadas o niños o lo que sea es una buena opción me gusta mucho inclusive hasta ahorita cuando no quiero tomar mucha cerveza agarro la corona cero muy buena pero ahorita sol a mi se me hace que es más como más light muy buena me gusta ahora sigue el mejor vaso del mundo le pueden poner el paso vaso así pero la verdad es que no importa con que lo ponga suavecito ponen la cerveza y y listo y como se tardó mucho tiempo Eric Nieto en grabar esto pues ya todo se hundió para abajo pero pues lo revolvemos y a probar ojalá fueras mayor de edad para poder probar esto que horrible no 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 buenísimo la verdad que buenos repas de cosas y ya así que y ya muchas gracias por ver este episodio de Leonardo Aguilar te enseña cómo hacer micheladas le faltó boquita Maggie hacer micheladas y continuamos aquí en Los Cabos salud es todo buenísimo mamá prueba ¡Gracias por ver este episodio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, ¡ya séもの voy a hacer! ¡Me voy a salir por aquí! ¡Está más fácil! Está más fácil porque me da el espacio para poderme... no me gusta para Dios ¿Pero que él sabe? Una araña de esas en la esquina cuando se ponen las patas así todas así hay un par, hay como dos que están así como súper legit les voy a decir amigos del vlog, tenemos varias cosas interesantes en este momento para ustedes, por ejemplo mis patas son como las patas de una araña patona, cada vez que la ponen en una esquina y hacen las patas así, así estoy yo en esta tarugada, no quepo, ok, no quepo segundo déjenme decirles que hay una polvadera, que como para hacer un chocolate como un chocomil, ven nada más este güey como quedó, pero nosotros vamos atrás de ti, o sea tú tienes una motita en frente nosotros nos tenemos atrás de esto pero no te vayas tan cerca espérate un poquito más espérate un poquito más ok, y luego tenemos el arnés que es de la última generación, ya vieron aquí mi servilleta de... es una cosa maravillosa les podemos decir algo, está padrísimo el el tourcito, ah sí, sí está buenísimo, buenísimo buenísimo, la verdad que me da ganas de darle más recio, pero pues no que cuando tenga la barba así que la pueda ganar así ah sí güey buenísimo a ver tú no a ver ¡Vamos! Estoy tomando palabra. ¿Qué tal? ¡Buenísimo! La verdad es muy recomendable. Tiene un poco de temor de dos cosas. Uno, que estuviera tremendamente turístico. O sea, que fuera así. Me matole con el dedo de dar vueltas y no. Y la otra, que estuviera peligroso. Dicen que la California Sur está dentro de los seis estados más peligrosos de la República Mexicana. Pues yo les quiero decir algo. Realmente se respira una tranquilidad que yo no esperaba. Y realmente esto que acabamos de hacer, lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. Está perfectamente seguro. Guías súper profesionales. Servicio impresionante. Lo único que sí, tráganse mucho dinerito porque está muy caro. Muy caro. Pero vale la pena. Está chido. Saludos aquí desde Los Cabos, Baja California Sur. Aquí con los muchachos que nos echaron la mano en esta bonita aventura en Los Razors. ¡Vamos! 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 Un pantalón de marca quiere decir que ya son diseñadores. No porque puedan ir al cine y comprarse un boleto para entrar a la película quiere decir que ya sean críticos de cine. No porque suban un video a su canal de YouTube ya son youtubers. No porque suban un post a su Instagram o a su Twitter ya son bloggers. ¡Vamos! 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 No hay que decir que somos lo que no somos. Y esto ha sido La Amargura. ¡Dépenme! ¡Vámonos! ¡Esto! ¡Geá, y! ¡Incar! ¡Adiós! ¡Para cream! ¡Adiós! ¡Eto! ¡Para cream! Mitá la paz, Aces. ¡Vipa! ¡Vungen! podados y 1 a Gracias por ver el video.